Las microalgas son microorganismos que utilizan la luz y el CO2 de la atmósfera para crecer de manera similar a las plantas. Existen más de 100.000 especies de microalgas, pero comercialmente se utilizan todavía muy pocas. Su mercado todavía es reducido y esto es debido en parte a que su procesado y su producción es todavía costosa. Sin embargo, las microalgas están consideradas como uno de los principales nutrientes del futuro, porque tienen muchísimos compuestos de interés nutricional y también presentan compuestos como antioxidantes, pigmentos, vitaminas, minerales. Por esta razón, las posibilidades de uso de las microalgas van desde los complementos nutricionales a compuestos para su uso en medicina, en farmacia o incluso en medio ambiente, para producir biodiesel o para tratamiento de fluentes. El uso de microalgas en alimentos todavía es un sector en expansión. Esto es debido sobre todo a problemas con la legislación europea que no permite todavía el uso más que de unas pocas especies de microalgas en alimentos. Sin embargo, ya se están desarrollando, por ejemplo, bebidas funcionales, galletas, postres, helados. En ASTI llevamos un tiempo trabajando en esta línea intentando mejorar tanto la productividad de las microalgas para reducir los costes de su producción, como también utilizar procesos alternativos que no requieren el uso ni de luz ni de CO2. Este punto es muy importante debido a que gracias a esto podemos hacer fermentaciones similares a las convencionales y de esta manera también estamos intentando utilizar influentes industriales producidos por la propia industria alimentaria y de esta manera reducimos tanto el impacto ambiental de la industria alimentaria como que mejoramos también la producción de las microalgas y reducimos sus costos.